Muy buenos días, buenas tardes. Buenos días, no hemos comido. La verdad es que es un placer estar aquí con todos ustedes y quiero saludar en primer lugar al alcalde de Sardón, también a la directora de Michelin en España y Portugal, por supuesto al consejero, al delegado, a nuestros anfitriones de Abadía Retuerta Aladomén y participar en un evento de estas características con todos ustedes, con todos vosotros, donde unimos nuestras fuerzas, por un lado Tierra de Sabor y por otro lado Michelin. Quiero agradecer, como siempre, a la guía Michelin el empuje y, por supuesto, la notoriedad que está dando siempre a los mejores productos y a quienes los elaboran. Yo creo que es algo que desde hace décadas y décadas, un siglo, se viene reconociendo y también felicitar aquí hoy a los chefs de nuestra comunidad que reciben hoy sus chaquetillas de reconocimiento a un trabajo de excelencia que nos identifica. Son muchas las riquezas y talentos que se unen en el evento de hoy. La riqueza del ingente patrimonio natural, histórico y cultural de nuestra comunidad de Castilla y León. El tesoro de unos productos que nos convierten, como muy bien has dicho, en la despensa de calidad de Europa. Somos, desde luego, con 70 figuras de calidad, un referente internacional, esta tierra. Y también el esfuerzo, quiero aprovechar esta ocasión para reconocer el esfuerzo de los agricultores y ganaderos que generan esos productos y de la potente industria agroalimentaria, que es una de las mejores y más importantes de España, que lo transforma. El talento de vosotros, los chefs de primera para nuestra despensa, para nuestros productos. En esta edición 2021, Guía Michelin, ha vuelto a poner de manifiesto, por un lado, el vigor. Por otro lado, la potencia gastronómica de Castilla y León, con tres nuevas estrellas Michelin, en una última selección y dos estrellas verdes, que han empezado a premiar esa gastronomía sostenible de la que ya se ha mencionado aquí. Son ya 85 los establecimientos de nuestra comunidad, incluidas en la Guía Michelin. Y hay que quitarse, desde luego, el sombrero ante cocineros y cocineras que hacen un trabajo espectacular para poner en valor los extraordinarios productos que tenemos en esta tierra, en Castilla y León. Y además de lo que nos sentimos profundamente orgullosos. Entre ellos, por supuesto, el vino, que hoy nos concita aquí, en la Ribera de Duero, que está la alcaldesa de Aranda, la capital del vino de toda Europa. Bienvenida también, Raquel. Como decía, la Ribera de Duero es una de las principales denominaciones de origen, no solo de España, sino de todo el mundo. Si la última revolución gastronómica la han planteado los restaurantes, la siguiente va a venir de la mano de los productos. Y ahí queremos, como siempre, desde Castilla y León, estar en la vanguardia. Un escenario en el que tierra de sabor, el sello de nuestros productos de calidad, va a escribir un capítulo destacado. Calidad por un lado, cercanía por otro, sostenibilidad, trazabilidad. Son conceptos claves de la restauración actual que definen a nuestros mejores restaurantes y que definen también a nuestra tierra de sabor. Es un sello que ha consolidado a lo largo de los últimos años como uno de los referentes agroalimentarios de nuestro país y que esperamos que siga consolidándose porque tiene la mayor cartera de productos de calidad de Europa. No en vano es el sello más recordado a nivel nacional y, según los productores que pertenecen a tierra de sabor, supone un incremento de hasta un 15% en las ventas. Por tanto, tierra de sabor es el complemento perfecto de la industria agroalimentaria que genera cerca de 40.000 empleos y que está batiendo en estos momentos récord de exportación en un momento en el que ya estamos saliendo de esta dichosa pandemia y de unos productos agroalimentarios saludables vinculados al territorio y también que son respetuosos con el medioambiente. Tierra de sabor no para de crecer. Ya acoge a un tercio de nuestras industrias agroalimentarias con 6.000 productos y 900 empresas. Se dice bien en pronto. De ellas, casi el 90% están ubicadas en el medio rural. Por tanto, contribuimos a fijar población y crear riqueza con métodos no deslocalizables que es también especialmente relevante. Mi Gobierno está decidido a seguir potenciando tierra de sabor a que siga creciendo sobre los tres valores básicos origen, por un lado, tradición y calidad. A que siga aumentando su compromiso social apoyando a los pequeños y medianos productores contribuyendo al desarrollo sostenible y también fijando la población, como decía antes, en el territorio y vamos a hacerlo de la mano de las denominaciones de origen las indicaciones geográficas protegidas, los alimentos artesanales y, por supuesto, la agricultura ecológica. De los mejores embajadores de nuestra tierra que sois vosotros, los chefs de la comunidad. Y por eso quiero agradeceros una vez más vuestra labor, vuestra profesionalidad, vuestro buen hacer y, sobre todo, el conocimiento de los productos autóctonos tan importantes para seguir haciendo de esta tierra un conjunto en el que todas las piezas encajan perfectamente. Agradecer también a Michelin la organización de este evento con el deseo de que tenga continuidad en futuras elecciones y, desde luego, animaros a seguir poniendo en valor la riqueza gastronómica de Castilla y León con liderazgo, también con innovación y creo que con estas señas de identidad estamos construyendo un futuro mejor para el sector y para nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos. Presidente, presidente, le voy a pedir que no se baje porque tenemos una pequeñita sorpresa. Yo sé que los chefs, los cocineros y las cocineras han venido a recoger su chaquetilla. No sé qué tal se le da lo de la cocina. Pues tenemos deberes porque le van a hacer entrega. Me gustaría que subiera, además, Maripaz Robina, presidenta de Michelin, España y Portugal, y una chaquetilla a Michelin y eso ya implica que hay que defenderse un poco mejor más allá del huevo frito y los macarrones. Así que este es el homenaje también que Michelin ha querido brindar al apoyo recibido para la organización de este evento y al apoyo también a toda la agroalimentación y a la cocina de Castilla y León. No va a ser el único, porque, consejero, van a tener que hacer pareja de cocina con el presidente, Jesús Julio Carnero, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Vamos a entregarle también una chaquetilla. Lo realiza Miguel Péreda. Aquí yo paso por detrás para dejar la foto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!